Entre otras informaciones, la Universidad Distrital Francisco José de Calda realizó el examen escrito a las personas que fueron admitidas para contralor departamental. De los 27 que fueron admitidos, solo se presentaron 24 a la prueba escrita. Continuamos en el desarrollo del cronograma que se publicó a través de la resolución 032, donde se definieron cada uno de los pasos y en las fechas correspondientes para practicar el análisis inicialmente de las hojas de vida y luego algunas de las pruebas que están planeadas. El día de hoy, 16, se aplicó la prueba escrita. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas trasladó un funcionario desde la ciudad de Bogotá para que juez, la persona que aplicara las pruebas, trajeron los cuadernillos totalmente sellados, con sellos de seguridad, como lo pudieron comprobar cada uno de los participantes a la presentación de la prueba y se hizo allí en uno de los salones de la Escuela Superior de Administración Pública. Eran 27 personas los admitidos para presentar esta prueba, de los cuales solo se presentaron 24 personas, tres de ellos no asistieron a la presentación de la prueba, por lo tanto ya quedan excluidos del proceso porque este examen escrito es un examen eliminatorio de tal manera que quien no supere el 60% no continuará en el desarrollo de esta convocatoria. Posterior a esta aplicación, el día de mañana estará dos días siguientes para calificar la prueba, luego la presentación del resultado de esa prueba escrita y luego los participantes tendrán la posibilidad durante un día de presentar un recurso si ellos lo consideran porque alguna duda que tengan en el proceso lo podrán presentar a la universidad y la universidad pues estará en la obligación de dar respuesta para saber ya en definitiva quiénes van a ser las personas que aprobaron ese examen escrito y que pueden continuar. Y posterior pues vienen otros temas que están allí definidos donde también está por parte de la DAF de hacer una prueba también para poder llegar a la definición de la terna que es la que esta asamblea debe entregar a 31 de diciembre para que luego la siguiente asamblea en los primeros días elija el nuevo Contraloro o Contralora Departamental. En el plazo que está en el cronograma la fecha máxima es a 31 de diciembre de este año entregará la terna para de ahí sea elegido el nuevo Contraloro o Contralora. En el trito. ¡Suscríbete al canal!